¡Hola gente! Bienvenidos un día más al canal de Pau Paul, hermanos. El episodio que os traigo hoy viene a ser una mezcla entre gazpacho y tequila. Algo bueno con algo jodido. Y os estaréis preguntando, ¿cuál es el resultado? Pues cosas que dan mucha vergüenza ajena, cosas que dan hasta miedo y cosas que es que... No sé ni cómo catalogarlas. Porque me cago en la cona, después de ver este vídeo os van a entrar ganas de pasaros al lado babuino en vez de al lado humano. Así que si te gusta este vídeo, suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Y hoy que me levanto a un poco Capitán Garcio, os pido 800 likes. 800 likes para que siga subiendo esta maravillosa serie de First Dates. Tengo que ver ahí vuestro apoyo, vuestro amor. Y sígueme en Instagram que estoy siendo a los mil primeros y ya casi somos mil. Te vas a quedar sin mi follow. Pero bueno, antes de ir con el vídeo quiero mandar un saludo a... Un saludo para vosotros, sois unos auténticos fenómenos. Y por supuesto, muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Sois increíbles. Así que yo no me rollo más, compañeros de los tubérculos, y vamos con el vídeo. Yo puedo coger un móvil y cotillearlo. No es que sea celosa, pero de vez en cuando hay que cotillear el móvil porque hay mucha perra suelta. Y es que ya no es por él, es por las demás. Entonces puedo coger el móvil y me puedo enterar. Entonces como yo me enteré de que me ha hecho alguna... Ah, vale, entonces no eres celosa, claro. Esto es como si un asesino dice, no, yo no soy asesino, pero es que de vez en cuando salgo a la calle y apuñalo a 54 personas. Pero, hey, yo soy pacífico. Lo que yo me pregunto es por qué la gente le mira el móvil. Que lo más seguro es que tu novio esté viendo fotos del bicho. Confiad en vuestras parejas, carajo. Hay veces que veo presencias. O sea, que ves algo, alguien. Es como un sexto sentido que lo notas y dices, aquí pasa algo. La primera vez que vi a una persona fui como muy... Dije, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, tengo miedo. Pero qué coño, tío. O era broma es que en First D se podía montar un cuarto milenio bien guapo. Porque ella no es la primera persona que dice esto, ¿eh? El otro día apareció una señora que decía que veía a los muertos. Ahora este tío dice que ve presencias. Pero igual este tío ve presencias del boniato aquel que se te quedó en el frigorífico pocho. ¡Ocho tu madre! Recuérdalo, compañeros. Ese también se fue al otro barrio. Soy muy despistado. No caigo si es que alguna vez me ha pasado de que una chica me mande señales a la hora de ligar y tal. No pillo las indirectas, vaya. A este hombre le dice una tía irse a su casa a ver Netflix y no lo pilla. Al revés, le dice de ver el Rey León. Tiene que ser jodido eso, ¿no? Hostia, tío. Pero atención que vamos a pasar con el rey de la fiesta. Puedo tener un aspecto, una mirada, digamos, más triste. Pero sí que es verdad que, bueno, tengo mis momentos, ¿no? De alegría. Hostia, se te lo ha dado una alegría acojonante. Me cago en la cuena. Parece que el demonio de las moscas le ha chupado el alma. Le han hecho una transfusión de horchata. He visto kebabs con más alegría que este hombre. Manu, ¿tendrías una segunda cita con Fran? No, no he tenido una segunda cita. No, porque no es mi tropotipo, como tú dices. ¿Cómo? De persona, no eres mi tropotipo. ¿Otra vez? No eres mi tropotipo. Ahora no me sale a mí. Mi prototipo de persona. Venga. Eres un... Estamos muy diferente. O sea... Tú... Tropotipo. Ese pokémon no lo conocías, ¿eh? Eso es porque este pokémon es de la generación de mis pelotas morenas. Y luego le dice, yo soy Beyoncé y tú no las flores. Muchas veces no entiendo si lo hacen de broma o si lo hacen en serio. O si realmente tienen un chicle de melón en vez de cerebro. El príncipe de Dubái me ha tirado los tejos por el Facebook. ¿Qué? Mira, chavales, yo me voy a la mierda, chicos. Es que me cago en la cona. Y a mí me ha tirado MD de Instagram la reina del país de los huevos de Pascua. Os lo juro, ¿eh? Pero esta gente, ¿de dónde coño sale? Que eso no se lo cree ni tu vecina la de abajo. Lo primero y más importante, ¿cómo te va a descubrir un príncipe de Dubái? Además, alguien random de España. Tuviste que usar el traductor para entender el piropo, ¿no? Gran historia de Quentin Inventino. Lo único que he sentido hacia alguien ha sido quizás un poco de asco. Pero es que mariposas, ¿no? Ni nervios, ni nada. O sea, no sé lo que es estar enamorada. Otro demonio. Yo solo he sentido asco. Odio. Mariposas mis pelotas. Ni cuando le daban los regalos de Navidad sentía nervios. Imaginaos, hay una niña pequeña que le hacen un regalo y hace... ¿Qué es esta mierda? Aunque también os digo, hay regalos de Navidad que me cago en la cona. A mí una vez me regalaron un lápiz y una goma de borrar. Ese fue el primer día en el que dije me cago en la cona. Me hago la colegial a la conejita. Profesor, estoy haciendo la tarea, estoy haciendo el examen. Corríjame y póngame la nota aquí. Me cago en la hostia. Me ha hecho sentir incómodo de pelotas. Yo creo que esta compañera se equivocó de casting. Ya sabes, ¿no? El del YouTube naranja. ¿Cómo se puede ser tan cringe? Pero lo más importante de todo, ¿quién la ha preguntado? ¿Por qué nos está contando esa babuinería? Dudas que nunca obtendrán respuesta. Pero atención que vais a ver la caída de un auténtico soldado. Sergio, ¿tendrías una segunda cita con Nerea? Nerea, yo tendría una segunda cita contigo porque me has gustado físicamente y porque tienes una buena personalidad. No tendría una segunda cita contigo porque no eres mi estirio del chico, porque no me atraes físicamente, entonces por eso no podría tener una segunda cita. Genial. ¡Se murió! Pobre chaval, tío. Ha venido aquí el enterrador. Nos lo ha bajado a segunda división. Y este programa y que te hagan eso tiene que ser jodidísimo. Tienes que sentir como una mezcla de sentirte mal y tener vergüenza ajena acojonante. Pero bueno, ya que estamos en el campo de la humillación, vamos a pasar con una que es que me cago en la cona, ¿eh? Se han pasado un huevo. Que lo siento mucho, pero quiero a alguien que tenga más plazo que yo. Vale, pues no pasa nada. Encantado y que te vaya bien. Ojalá encuentres a Hércules, yo que sé. Hostia, tío. Esta chica quiere un chaval que haya venido aquí el mismísimo Miguel Ángel y le haya picado ahí con el cincel. ¿Cómo puede decir eso a alguien, tío? Pero además, si el chaval estuviera como un espagueti, bueno, lo entendería. Aún así estaría mal, ¿eh? Pero no sé, tampoco se le ve tan delgado. Si es que ya es pedir por pedir. Yo guapo no he sido nunca, pero he sido un hombre atractivo. Me lo digo yo mismo porque yo lo creo. Y me queda algún rasgo atractivo. Pero yo no he sido guapo nunca en la vida, porque de guapo no... Hombre, yo te veo normal. Normalillo. Es niño normal. De cara normal, como mi cara. Yo te veo normal. Joder, me has bajado al tío del pedestal. Estaba el tío ahí diciendo que tiene fracciones atractivas, ¿no? Que no era polo, pero estaba un poco picado con cincel, ¿no? La gente en First Dates es demasiado sincera, ¿no? Pero bueno, oye, podría haber sido peor. Imaginaos que esta señora se convierte en la bruja de Blair y le dice que tiene cara de pala. Ahí ya sí que me lo mata. Pero atención, porque ahora os traigo la guinda del pastel. La persona más idiota que vais a ver en el mundo. Os lo juro que no me puedo creer que una persona diga esto de verdad. Personaje histórico al que admiro. Hostia, tú, qué difícil. Eso de personaje tiene que ser un actor. Histórico. Histórico, ¿y eso qué? O sea, un tipo. Yo qué sé. Si no me conozco ni a mí mismo, voy a conocer. Si de primeras dice, hostia, tú, qué difícil a responder cuál es tu personaje histórico favorito, mal vamos. Ya os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Agárrate el sinhueso que te va a sacar de la silla. La chica que descubrió las cosas de química. Es que no me acuerdo cómo se llama. Es que, o sea... Espérate, sí quedo sé cuál es, espérate. Freddy Mercury. La vida es una mierda. No me lo puedo creer. ¿Cómo que Freddy Mercury? Yo creo que ha dicho eso para hacerse la gracia. Porque si no es imbécil de verdad. Os lo he dicho al principio. ¿Qué preferís, el lado babuino o el lado humano? Yo ahora mismo prefiero el lado babuino. Más peludos y más graciosos. Me gustan así varoniles. Varoniles, define varonil. Porque hay varios conceptos. Por favor, definelo. El señor es muy varonil. Yo también, cada uno a su manera. Define varonil. No sé, así, altote, fortote. Altotes y fuertes, ¿qué les deciden? Atlético. A ver, no resbaladizo. No fibroso. No fibroso, así de esto. Es que a mí los hombres resbaladizos no me... ¡Hombre resbaladizo! ¡Ojete al nuevo tipo de hombre! ¡Tiene complejo de tubo de Aquapark! No lo había escuchado en mi vida. Pero agarraste el telescopio que ahora viene la explicación. Me resultan desagradables al tacto. No tengo nada personal en contra de ellos, ¿eh? Pero me da grimica. Me da... No sé. Es que ¿sabes qué pasa? Que tampoco uso las bañeras. Y los platos los frego con guantes. ¿Sabes? Ha empezado hablando del hombre varonil. Ha pasado al hombre escurridizo. Y ha acabado hablando de limpiar los platos con guantes. ¿Qué coño, tío? Y bueno, gente. Hasta aquí el episodio de hoy del First Day. Si te has quedado con ganas de más vídeos, te dejo aquí arriba la lista de reproducción con muchos más episodios. Y por supuesto, si te ha molado el vídeo, suscríbete aquí abajo y déjame un buen like. Que tenemos que llegar a 800 superlikes. Vosotros podéis. Y no olvides de seguirme en Instagram, que estoy siguiendo a los mil primeros y ya casi somos mil. Así que bueno, gente. Paopola se despide y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!